hola qué tal mundo bienvenidos nuevamente al canal si ya sé la semana pasada no subí vídeo pero te traigo esta idea súper súper genial así que si quieres saber lo que es quédate conmigo que comenzamos con el vídeo muy bien lo primero que haremos es seleccionar una forma básica un rectángulo el cual vamos a cambiarle las medidas y también recuerden quitar la palomita de mantenga la relación de aspecto que aquí les dejo una flequita para que vean lo que o sepan lo que le estoy comentando vamos a poner de medidas 280 x 200 milímetros ok más o menos un poquito menos que una hoja dina 4 vale ahora bien vamos a seleccionar un cuadrado que no sé por qué tenía que haber seleccionado mejor un rectángulo pero bueno ya está el vídeo ya no lo puedo cambiar así que seleccionamos el cuadradito y si queremos un rectángulo pues le damos un poquito de anchura y listo ahora vamos a duplicar seis veces o sea que nos tiene que quedar siete rectángulos aquí yo me olvidé de darle las medidas para los rectángulos pequeños así que vamos a darle la medida vamos a copiar cada uno de ellos o sea en cada uno de ellos voy a darle la medida del primero que hice y aquí ya están todos listos y caben perfectamente miren ahora seleccionamos todos y vamos a ir a alinear abajo para que todos queden parejitos luego vamos a dar un botón derecho del mouse y seleccionamos agrupar luego un botón derecho del mouse y duplicamos cuatro veces vale a continuación vamos a llevar todas estas celdas o este conjunto de celdas a la parte inferior del rectángulo mayor muy bien vamos a llevarlos ahí y si has llegado hasta aquí y no estás suscrito al canal que esperas que no te suscribes vamos suscríbete que es totalmente gratis ok muy bien ahora vamos a hacerlo el cuadradito de celdas bueno el conjunto de celdas un poco más pequeño porque me di cuenta que me faltaba un conjunto de celdas más vale entonces lo que voy a hacer es antes de desagrupar todo voy a subir un poco la altura de estos todo este conjunto y luego de esa grupo para luego duplicar la primera hilera de rectángulos y ésta que es duplicada la colocó en la parte que quedó por el agujero la parte que quedó vacía luego seleccionó todas y vamos a alinear a la izquierda vale y a continuación hago lo mismo con cada una de las de los cuadraditos o los rectángulos lo siguiente que vamos a hacer es a seleccionar de la primera fila 7 rectángulos vale vamos a dejar uno sin seleccionar duplicamos y lo que duplicamos lo llevamos en la parte superior así y nuevamente alineamos yo he suprimido este este pedacito porque realmente pues eso con que se los digo ya ustedes me tienen que creer entonces es más bien para que no les quede todo torcido ahora vamos a escoger otra pieza básica y vamos a duplicar dando claro la medida exacta para que quede en la parte superior y al último que duplicamos lo hacemos más delgadito sea le damos una anchura para que entre bien ok ahora seleccionamos todos y damos alinear abajo y a continuación agrupamos todo lo que está dentro vale bueno y lo que está fuera también el rectángulo grande el siguiente paso es ponerle texto y entonces que es vamos a poner mes y esto como para que dirán pues esto es porque el proyecto de hoy es un organizador no sé si es mensual si es mensual porque aquí en la parte de en medio le cambiaremos solamente pues si es enero y termina enero pues le ponemos febrero y así luego lo volvemos a poner si es en marzo en abril o así todos los meses he hecho la primera celda bueno la primera línea he puesto cinco semanas porque a ver a veces los meses no comienzan desde el lunes o desde el domingo así que hice una una semana más por cualquier cosa no sé en qué estaba pensando ya sé ya sé que los meses sólo tienen cuatro semanas pero bueno ya está ahora bien vamos a seleccionar todo el conjunto lo agrupamos le damos un pequeño giro verticalmente mire y donde está propiedades vale donde dice cortar vamos a poner dibujar y enviamos a nuestra máquina recuerden que es archivo exportar transfiera archivo le damos ok y aquí ya estamos en nuestro plotter vamos a buscar el archivo ahora bien una vez aquí vamos a escanear el tapete aquí ya tengo pegado a la cartulina es una cartulina de los bazares no están no es popelina no es de esas no es normal y está y lo que quiero es que quede centrada así que lo que vamos a hacer es a moverlo un poquito hacia la derecha y mandamos a dibujar ya damos a dibujar y luego al botón verde vale y comienza como digo yo la magia he utilizado el holder que viene de regalo con la máquina y pues también los rotuladores pequeñines los pequeñines que con el uso que le he dado la verdad estoy admirada que todavía pinten porque yo sí que los utilizo mucho para hacer cosas así para hacer yo que sé para ir dibujando y ir haciendo cosillas aquí miren aquí ya terminó nuestra máquina de dibujar todo lo que le pusimos vea aquí queda el mes y el año el tercer cuadradito el rectángulo perdón es del año pero al mirar esta cartulina me dije que me quedó este espacio libre o así que bueno para liarla más me volví a la máquina yo soy la suegra coraje para que quede bien hecho hay que hacerlo con amor entonces aquí coloque un rectángulo le di la medida de anchura que tiene el espacio que queda en blanco y la altura que tiene el organizador o sea el conjunto entero ahora bien también utilizado texto vale y puse pues bueno lo que se me vino a la mente en ese momento que fue observaciones luego el texto lo hice más pequeñín porque claro ese texto tan enorme no me voy a caer no me va a entrar en la vida y así que gire la pieza del rectángulo vale horizontalmente hice lo mismo con el texto con lo que en la parte superior de lo que es el rectángulo y a continuación envía la máquina un consejo tienen que escanear si hacen esto en este mismo paso tienen que escanear su cartulina que ya estaba dibujada para que puedan colocar el siguiente paso vale y aquí tenemos ya miren lo que es la parte de observaciones parecía delgadito pero no 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 está muy bien a mi yerno le encantó porque el trabajo era para él este regalito fue para mi yerno preferido ahora bien para liarla más porque claro digo y ahora si él escribe pues no podrá borrar entonces lo que hicimos fue lo que hicimos fue tatatatán azúcar con pan lo plastificamos con mi súper plastificadora de marca alerbia que no me da nada por la publicidad pero es la que tengo y es la la que ha hecho ese trabajo y hay que darle el mérito que tiene vale es pequeñita pero matona y miren miren como quedó espectacular me pareció una idea genial mi yerno quedó súper contento y en la parte de atrás le puse imán una lámina de imán si si algunos dirán ah que pérdida porque es grande no sé que si pero eso haz eso va a ser que se sujete bien a la nevera y que chloe no pueda quitarlo de ahí fácilmente porque ya saben que los niños quieren agarrar todo vale entonces esa es la idea si mi yerno quisiera dibujar o bueno quisiera poner una anotación o algo especial pues luego ya lo podría borrar sin problema vale y bueno pues este es el proyecto del día de hoy espero que haya sido de total agrado tuyo y si fue así recuerda no irte sin dejarme un gran me gusta suscribirte al canal y dar click a la campanita para las actualizaciones de cada semana te dejo como siempre besos a montones y muy grandes como montañas nos vemos en un próximo vídeo aquí en monilidades hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!